Usamos y creamos datos todo el tiempo. Hoy en día, los datos están más presentes que nunca en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero estos datos son más que cifras y números. Nuestros gobiernos recopilan enormes cantidades de datos para tomar decisiones que afectan directamente los derechos de las personas. A la salud, a la educación, al agua potable y al saneamiento, a una vivienda adecuada, a la seguridad alimentaria, al trabajo o al acceso a la tierra. A menudo los datos son presentados como objetivos o neutrales, pero en realidad son políticos por naturaleza. La recopilación de datos requiere tomar decisiones sobre a quién y qué contar y cómo utilizar esa información. Normalmente, aquellas personas que sufren injusticias, discriminación y empobrecimiento no son tomadas en cuenta en esas decisiones y, de este modo, son invisibilizadas y excluidas. La exclusión en los datos ocurre de diferentes maneras. En las elecciones, sobre a quiénes y qué se cuenta. Por ejemplo, cuando los gobiernos excluyen de la recopilación oficial de datos a ciertos grupos, como a las personas que viven en asentamientos informales. Cuando menosprecian los datos como sesgados, porque fueron recopilados por las personas que sufren injusticias. Mientras dependen de datos comerciales recopilados por poderosas empresas tecnológicas. Cuando no recaban información sobre algunas cuestiones, como el trabajo no remunerado de las mujeres o los efectos del cambio climático en los pueblos indígenas. O cuando no se aseguran de que los datos reflejen tendencias de desigualdades existentes. La exclusión también se da en las elecciones sobre cómo se utilizan esos datos. Cuando los gobiernos y las empresas ocultan información importante que necesitamos para participar en decisiones que nos afectan. O cuando utilizan tecnologías digitales y algoritmos para elaborar perfiles de personas y excluirlas de las protecciones sociales. La exclusión en los datos supone un obstáculo para que millones de personas puedan ejercer sus derechos. La buena noticia es que las comunidades están mejorando su capacidad para medir qué es importante para ellas y exigiendo a los gobiernos que produzcan datos inclusivos y de alta calidad a los que también tengan acceso. Aprende qué podemos hacer para que nuestros derechos humanos cuenten.